de música violenta voy por encima te envié las pistas y ahí estamos activos a ti lo que te duele que no puedes cuando descargo el político en mi estudiecito en mi casa papi cómodo cómodo entrando no te tocan la puerta nunca eres loco ahora yo le fronteo a la derecha para soltarlo Y ahora aquí, para apretarlo Pero y esa pista que ellos enviaron, ¿no se puede tirar ahí? Sí, podemos tirar, podemos pegarla, esa es la que es, pero era la otra, eran las dos Las pegamos y nos fuimos Tirarle ahí, que ellos hagan lo que ellos quieran ahí después O no, tirarle un corito o algo ahí, que se yo Lo que tiene que ver el verso, se lo tiene que tirar y ya No, pero en esa pista, inventar algo nuevo y que ellos monten allá No me ha llegado ninguna de las pistas todavía ¿No? No Ahí se envió una pista Había una, la primera que pusiste, yo quiero que le hagas algo ya Creo que esa Una barra, una billita, otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 practicar. Se les quieren. Saludos. Saludos, mi gente. Los veo ya mismo. Estamos activos. Yo sabía. Yo no sé por qué tú no lo habías hecho, papi. Si eso es bueno, estamos activos. Claro. Infeliz. Se me meten 800 personas y no puedo ni contestarle a todo el mundo. Infeliz.